Reseña solicitada por el mamado de Toybet. Ok, a ver, Guardianes de la Galaxia 2. ¿Se acuerdan lo que dije en la 1? Eso de que Guardianes de la Galaxia 1 era una comedia de acción, pues Guardianes de la Galaxia 2 es como una super comedia de acción. Porque el elemento cómico está llevado así hasta el pinche estratosfera. O sea, es humor Marvel, ya saben, medio sonso a veces, efectivo en otras, pero es el foco principal. Bueno, sí, tiene una historia épica que va muy en la línea de lo que suelen hacer estas películas del MCU, aunque con un villano con escalas más cósmicas, pero un desarrollo en general cómico. Aunque, aunque la película toma bastante tiempo para mostrarnos el lado más humano de Yondu y hacer que Rocket empatice con él. Solo para después, no les voy a hacer spoilers, pero... Sí, de hecho, esta película convierte a Yondu en mi personaje favorito del todo del MCU, solo después del mamadísimo de Thanos. Bueno, la banda de brutos de la película pasada llevan algún tiempo ya actuando juntos como Guardianes de la Galaxia, que básicamente son una especie de sujetos que viajan por ahí viendo a quién pueden ayudar, siendo contratados, son como... Sí, aceptan chambitas. Son unos chambitas heroicos. Al principio de la película recuperan unas baterías para esta gente amarilla, pero resulta que Rocket se roba una de las baterías, provocando que la gente amarilla vaya atrás de ellos. Esto provoca conflicto con Quill y Rocket, cosa que está medio rara, pero bueno, ayuda al desarrollo del asunto este con Yondu. La gente amarilla, de hecho, contacta a Yondu y lo contrata para que capture a Peter, Quill y compañía, mientras que estos monos, los Guardianes, terminan llegando donde Ego, el planeta viviente, que resulta ser el chachachan, chachan, padre de Peter Quill, que había ido a la Tierra específicamente a embarazar a una mujer y, bueno, a darle cáncer. Y, bueno, a plantar ahí una cosa extensión de su ser y es algo que llevaba siendo sistemáticamente. Y como les comenté, originalmente Yondu había sido contratado para recuperar a Quill y traerlo con la persona que lo contrató, que bien resultó ser Ego. O sea, supongo que no podía viajar a la Tierra para ir por él, tuvo que contratar a un Ravajor. Sí, ¿se acuerdan que les dije que la primera película tenía continuidad con esta en ese sentido? Aunque ahorita que le estoy diciendo sí suena un poquito tonto, me gustó que no lo hayan ignorado simplemente y lo tomaron en cuenta. Como esta película ya tiene establecidos a los personajes, no desperdiciamos mucho tiempo, bueno, no se gasta mucho tiempo presentándonoslo, solamente a los nuevos. Los tipos de la estipulación de Yondu que se amotinan y el mismo Ego con su ayudante Mantis, quien después se une al equipo. Con todo y lo de que Rocket es irracional porque sí, aprovechar esto de no tener que presentar a los personajes nos crea una dinámica interesante entre ellos y deja fluir el humor. Sí, hay momentos donde hacen chistes sobre caca y sí, hay momentos donde se les va un pelín como con lo de la bomba y Groot, pero bueno, sí, quitando eso, el humor está excelente. No creo que los Guardianes de la Galaxia sean personajes, vamos, como nos lo planteó Marvel en el cine, no son personajes para andar por ahí actuando seriamente, incluso en Infinity War andan haciendo chistes, en Endgame andan haciendo chistes. Creo que de todos ellos el más emocional es Rocket y a él como que sí se le da un poquito mejor ese asunto de ser serio, como vemos después. Bueno, Rocket se vuelve un personaje más prominente de todos los Guardianes, el más prominente. El mapache creado por ordenador, sí, resultó teniendo más pantalla que personajes que muestran su cara. Eso sí es atípico en el cine, de hecho. Creo que Guardianes de la Galaxia 2, a pesar de su súper cargado tono hacia la comedia, es una gran película, superando por mucho a la primera y estando muy encima de otras películas de Marvel, aún de manera objetiva. No es Iron Man 1, pero sí está entre los más grandes. Y es cierto, y en cuanto a la mención que hice en la primera del doblaje, sí, aquí el doblaje en español latino está muy bien. No tengo ninguna queja. Incluso el actor de Rocket ya me gusta cómo trabaja aquí. No habría ningún problema en verla doblada, aunque en inglés también está muy buena. O sea, finalmente es la versión original. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!